¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Final Fantasy 6. Bueno, estamos en el continente flotante, nos habíamos encontrado con Shadow, no recuerdo si la última vez nos equipé, vale, parece que sí. Y bueno, en esto tengo que ir con guía porque este sitio es súper lioso y no me gusta nada, o sea, porque es que salen unos enemigos muy tochos, salen unos enemigos tochísimos y muy peligrosos, bueno, estos en realidad no, estos son bastante normales. Te echo estos, los voy a ganar así rápido, porque estos no pasa nada con ellos. Vale, se abre el camino. Estos son como cofres, una Murasame, eso creo que es para Cian, porque tiene nombre de Katana básicamente. Vale, espera, que creo que sí, aquí hay otro objeto. Vale, un dragón. Vamos a ver. Como veis son muy tochos, muy muy tochos. Así que bueno, es cuestión de... En estos no puedo... ¡Hala! ¡Hasta luego, Shadow! Vamos a curar a Celes, que se me está muriendo. ¡Hasta luego, Celes! ¡Ha sido un placer! Pues nada, he perdido la cura, eso sí que me jode. ¡Ya morirás, ya! ¡Hola! Bueno, en realidad este no me puede matar, porque ya me ha tirado a dos, pero bueno. Yo qué sé, los dragones son débiles a hielo. Pues parece que sí, venga. Bueno, pues ha vivido terra aquí, pero ya veis cómo es esta zona, ¿eh? No, vamos a gastar objetos dentro de lo que quepa, porque la magia la necesitaré. Venga. Así, Shadow está entero, vale. Vamos a ver. ¡Había un monstruo adentro! ¡Yujú! ¡Qué bien, oye! Eh, vale. Creo que estos cosos son débiles a Toxis. Y a la sierra me... ¡Hala, venga, festival! ¡Cola de Fénix! A verte, me calmas, ¿eh? ¡Chabalote! ¡Cúrame! ¡Cúrate a ti misma! Bueno, espérate. Ya no te curas a ti misma. ¡Madre del amor hermoso! Aquí solo viven Celes, Estreaterra y Edgar. Vale. Vamos a dedicarnos a curar a Edgar y que tire con la sierra mecánica. Vale, bien. Los otros no van a ganar experiencia ni pa' mañana. Eh, he obtenido algo, creo. Vamos de nuevo con las colas de Fénix. Lo malo es que no me están ganando experiencia. Y eso pues me va a costar caro, ya verás. Venga, sí. Eh... Decíamos que nos había soltado algo. Creo que para Shadow... Epa, aquí no. En equipar. Sí, Sasuke. Cambiamos a Sakura por Sasuke. Luego vendrá Naruto. Vale, y se nos habían abierto unas escaleras aquí. Vamos a meternos. Vale. Eh, vamos un momento, eh. Por favor. Vale. Vamos a ver... Ok, ahí hay como una especie de... Algo para pulsar. A ver, estos cosas son... Eh... Duros, como siempre. Hay que pegarles con magia. Y toda la pesca. Venga, uno menos. Y ahora de la que quede uno ya le meteremos y ya está. Venga. Otro. Y ya está. Perfecto. Eh, vale. Estábamos diciendo pulsar esto. Otras tres pesadas. Vale, sí. Vamos a tirarles el electro, como antes. Electro plus. Eh, me han dejado muda a terra. Perfecto. Y con perfecto quiero decir vaya mierda. Ahora le daré... Bueno, creo que se le pasa... Sí, se le pasa después del combate. Vale, ya está. Se le sube de nivel. Ta, ta, ta. Vale, vamos a pulsar esto. Y se me abre un camino por ahí. De acuerdo. Vale. Uf, un bégimo. Perdón, es que voy mirando el... Voy mirando la guía porque es que este sitio a mí me resulta súper lioso y si no, no... No soy capaz. Creo que estos son débiles a hielo, los bégimos, creo recordar. ¡Meh! ¡Tumbador! ¡Qué bien, oye! Vamos a curar a Celes. A ver la sierra. Mata, por favor. Dios, ¿cómo aguantan? Por favor, mata. Ah, vale, ya está. Celes sube de nivel. Celes aprende no sé cuántas cosas. Vamos a tirar de ultra pociones. ¡Uh! Que Sadow está un poco en la mierda, el pobre. Vale, nos vamos por aquí. Y tenemos que ir hacia abajo. Vale. Un momentito, ¿eh? Vale, por aquí. A ver qué sale. Bueno, un montón de gaitas. Vamos a por este que es peligroso. Y vosotros a por los cabezones estos. Que estos son lo menos peligroso que nos puede salir aquí. Toma crítico. Vale, un cabezón menos en el mundo. A por este. Uf, le va a quitar un montón de vida. Sí. Sí, bastante montón de vida. Sí, quiero usar una cola de Fénix en Shadow, por favor. Vamos. Y ahora por la apócrifa esta. ¿Morirá? ¿Morirá? Sí. Vale, le ha afectado el efecto muerte. Perfecto. Vale, ya está. Ahora daremos pociones. Esta parte es bastante complicada, ¿eh? Yo aviso. Nivel 26 más o menos creo que fue el que me dijeron. Aún así yo creo que voy bastante... Justa, pero bueno. Esto no será algo. No. Vale, creo que es por aquí. Nos metemos por ahí. Y salimos aquí. Vale. Vale, por el izquierdo. Tengo que ir mirando guía, ¿eh? Yo lo siento, no suelo mirar la guía, pero en este sitio, si no la... O sea, lo he intentado pasar y me he perdido muchísimo. Y no. No puede ser esto. Así que venga. Ta, ta, ta. Por aquí hay una piedra. Uf, más vejimos y más cacharras. Vamos a tirarle hielo más al vejimo que creo que... Que creo que le hará gracia. Uy, se me está muriendo. Sí, le hace gracia, ¿eh? Le gusta. Ay, que me lo mata. No, no me lo mata. Dejad a Edgar en paz, por favor. Solo pido que dejéis a Edgar en paz. Bien. Vale. La sierra... Uh, un crítico. Uh, te lo he devuelto. ¿Morirás? ¿Morirás? Neh. Qué mal. Decimos que son débiles a hielo. Así que, Celes, dale pa' ahí. Dale, Caló. Sierra. Ahí está. Es que aquí hay que andarse con mucho tino, ¿eh? Si no, estás muerto. Vale, hay que pisar esta roca. Y entonces baja eso. Vale. Ok. Subimos. Y pulsamos. Vale. Vale. Esto, entonces, ahora podré pasar por aquí, en principio, ¿no? Porque he bajado esto. A ver qué viene aquí. Buff, dos ninjas. Los odio. Les tengo mucho asco a los ninjas, ¿eh? Les tengo mucho asco porque... Uy, no les va muy bien Piro, creo. Vale, mira, uno ha muerto. Y el otro ya está andando por saco. No tienes cura más tú. Venga, ya está. No pasa nada. Shadow sube de nivel. Bueno, ahora sí que vamos... Uy, se me está acabando el PM. Lo que pasa es que tengo pocos éter también. A ver, Edgar, tú que no haces nada con magia, en combate, cura. Eso es. Vale, muy bien. Esto, entonces, ahora podemos ir por aquí. Ahora solo hay un camino. Y ahora, a ver. Un segundo, ¿eh? Creo que es bajar. Vale, cabezas. Esto a lo bestia. Estas a lo bestia. Que estas no son tan peligrosas. Ahí. Las cabezas que les den. Claro, y aquí se bajó esto. Vale, ok. Vamos a ver que no sé si lo estoy haciendo bien ahora, ¿eh? A por las cabezas. A por las cabezas. Tú a por ese. Y tú a por ese ahora. Vamos. Me da igual que me dejéis mudo a Shadow. No tiene nada que decir, así que... Vale, y ahora lo bestia contra esta. Vale, ya está. Vale, subimos estas escalerotas. Ok. Ahora. Esto no se me abrirá nada ahí. Otra vez estos pesados. Bueno. Vamos a hacer un cura más para todos. Que no me gusta arriesgarme. Ahí estamos. Ahora AS. que después de la sierra mecánica habrá que darle un golpecito. Uf. Esto va a doler. Cúrame usted a Edgar. Sí, a Edgar. A por este. Ay, soy tonta. Porque ahora necesito hacerle la... La segadora otra vez. Uf. 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 A ver, que sin Edgar no podemos, ¿eh? Vale, uno menos. La sierra. Creo que no es nivel 5. Ah, pues sí. Sí que era 5. Qué bien, oye. Y se pierde la cura. Es que eso es súper ilógico. Vaya por Dios. Tenías que estar justo al nivel 5. Pobrecito. Vale, ya está. Bueno. Bueno. Podría haber sido peor. Vale. Toma ultra pociones. Que te las has ganado. Vale. Supongo que será por aquí. Eh, ahí hay otra piedra. Vale. Un momentito. Vale. Espera, que creo que por aquí hay algo. Sí. Chapela. No sé para qué. Bueno, para nadie de los que llevamos. Y ahora, pues, iremos por allá. Supongo. Vale, que bien, oye. Bueno, ¿qué? ¿Nos tranquilizamos o qué pasa aquí? Malditos ninjas, tío. O sea, es que, ¿qué es esto? Es que, ¿qué flipas o qué pasa? O sea, nos han atacado como dos mil veces seguidas. Vale. Vale. Uno menos. Cúranos. Porque es que aquí hay que curar. Todo el rato, por lo menos, hasta que consiga quedarme frente a uno. Vaya, por Dios, hombre. Me estoy quedando sin magia. Mátalo, por lo que más quieras. Es que no me la puedo jugar a... Vale, venga. Venga, cola de Fénix. La sierra. Bueno, a ver, ¿nos tranquilizamos o qué pasa? Otra vez la sierra. Mátalo, por Dios. Madre del amor hermoso. Se le sube de nivel. No, ya puede, ya. No tengo... Tengo cero PM. Dios mío, solo deseo... Algo. No lo sé lo que deseo exactamente. Toda la vitalidad y los PM, ¿no? No tengo un elixir turbo. O sea, un Eter turbo o algo. Pues nada. Me quedo sin... Sin objetos. Luego ya tendré que comprar. A ver. Vale. Madre mía. En serio. Vamos a ver estos. ¿Qué les gustará? El hielo. Son dragones. Tú ataca normal, hija. Que tienes que... Dragón de platino. Es que mirad como aguantan, eh. Es que es una pasada. Me voy a tomar una otra poción. Venga, vamos un poquito a lo loco. Vale, bien. La sierra. Y ahora atacar. Venga, bien. Pero estoy sufriendo, en serio. Sufro mucho. ¡Un punto de guardado! Dios, nunca me he alegrado tanto de verte. Querido mío. Vale, vamos a utilizar una tienda de lona. Importante. Vale. Uf. Vale, vamos a ver. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Yo sé que se queda un poco corto. Pero me ha costado esto bastante. O sea, he tenido que grabarlo dos veces. Porque la primera me he perdido. Soy así de lista. Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día seguimos, ¿vale? Uf. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Has hecho enojar a mi martillo! ¡No debiste hacerlo! Madre, si son dos. ¡Hummer time!